Todo está listo, ha comenzado ya la actividad del Día de Muertos en Chiapas y aquí en la capital el operativo para mantener y garantizar la seguridad. El presidente municipal Carlos Morales Vázquez en el Panteón Municipal en un breve acto recibió el reconocimiento del espacio como limpio y libre de criaderos de mosquitos que emitió la Secretaría de Salud. Esto se dio después de una serie de evaluaciones en donde se priorizó el control de larvas y la eliminación de agua estancada. Carlos Morales Vázquez agradeció la entrega del certificado y reconoció que gracias al trabajo conjunto con Lizardo y Winston Rodríguez Galvez de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 de Tuzla y José Manuel Cruz Castellano, Secretario de Salud del Estado, se ha logrado controlar la propagación de enfermedades de dengue, zika y chikungunya. Siendo Tuzla uno de los municipios con menos casos, también destacó que en el operativo del Día de Muertos contempla un despliegue integral de personal de protección civil y seguridad pública con centros de mando en cada panteón capitalino y será para velar la seguridad e integridad de los visitantes, por lo que pidió a los que disfrutarán estos días pasarla bien y en paz. Y luego recorrió el concurso de altares y se entregaron reconocimientos a las instituciones participantes, además de recorrer tumbas de personajes históricos para la ciudad. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.